El Ministerio de Salud donó 17 ventiladores para atender pacientes con COVID-19 al Departamento de Arauca. 10 ventiladores serán para el Hospital San Vicente y 7 para el Hospital del Municipio de Saravena. 17 ventiladores de una marca excelente, como ustedes pueden observar. Son 17 equipos, de los cuales 10 van para el Hospital San Vicente y 7 van para el Hospital de Arauca. Más 8 monitores de sismos vitales. Hoy estamos completando en el Departamento de Arauca un total de 61 ventiladores completamente aptos y habilitados para atender a la población COVID-19 de nuestro departamento. Para la directora del Hospital San Vicente de Arauca, Olga Guapacha, la llegada de estos ventiladores es un alivio para el centro asistencial. Con mucha alegría porque para el momento en el que está el Hospital San Vicente en una crisis económica muy grande, esto es un fortalecimiento para el hospital. Es de pronto retomar las palabras del señor gobernador donde dicen que la gente tiene temor de venir al hospital porque piensa que tenemos unas unidades COVID-19 completamente compartidas con los demás pacientes. Y con todo este apoyo se está haciendo la primera etapa de expansión en UCI COVID-19. Con esto fortalecemos y más o menos iremos a atender entre unos 12 pacientes con ventilación mecánica. Ya quedan habilitadas más o menos 12 UCI COVID-19 y 9 intermedios. La directora del Centro Asistencial de la capital araucana dijo que se está trabajando un proyecto para extender el área de la unidad de cuidados intensivos. Próximamente, pues a través de un proyecto que también se está trabajando con el señor gobernador y la unidad, vamos a crear la segunda, tercera COVID-19 donde vamos a atender los pacientes que están en estancias generales para COVID-19. Recordarles a todos que el hospital está saliendo adelante. También le agradeció a los trabajadores y a los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca por el apoyo como directora del Centro Asistencial. Darles las gracias a nuestros compañeros de trabajo, a los sindicatos que en buena medida nos han apoyado para que de pronto el Hospital San Vicente de Arauca siga hacia adelante. De pronto esto lo que nos va a dar es un impulso, un impulso para nosotros coger fuerza y volver a dar servicios. También se realizó una reunión para analizar la repartura de algunos servicios, entre ellos estaría la telemedicina. Precisamente nos sentábamos con el doctor Contreras y con el doctor Facundo para la reapertura de servicios y dentro de una de las metas que tenemos ahora es lo de hacer un proyecto de telemedicina más o menos por mil ochocientos millones de pesos con lo que pretendemos ofertarle a las EPS, la telemedicina, el teletrabajo, todas las cosas que podemos darle que las otras empresas están brindando y de pronto nosotros darlas con unos precios más módicos y más cómodos. También estamos pensando en hacer un proyecto donde aperturemos laboratorio clínico para pacientes COVID exclusivamente para la parte COVID. Ya estamos también fijando dónde vamos a hacer ese proyecto y empezarlo a hacer. La jefe Guapacha también busca abrir la sesión de pediatría especializada en el Hospital de Arauca. Otra idea que se tiene es lo de aperturar la parte de pediatría especializada. Entonces nosotros tenemos una parte de la torre que está completamente nueva donde nosotros podemos traer neuropediatras, pediatras, neumólogos y aperturar de pronto esa consulta y garantizarle una mejor atención a los niños y a nuestros recién nacidos. Entonces la idea es que sí vamos a fortalecernos esta adquisición de todos estos equipos que se habían pedido a través de proyectos. Hace mucho rato no lo teníamos y esto implica para nosotros ya ahorrar económicamente una cantidad de plata y podemos fortalecer los servicios como tal. Los 10 ventiladores y monitores de signos vitales fueron instalados en el Hospital San Vicente de Arauca. Personas難os 43% Personas Personas